Hola amigos de Audiofile, tenemos un nuevo vídeo de que hablaremos del gran parlante Edifier MR4. Posiblemente una de las creaciones y fabricaciones más importantes de esta gran marca Edifier de los últimos tiempos. Quieren saber sus características, sus valores diferenciales, por qué realmente lo podríamos nosotros recomendar y para quién sería el parlante indicado, todo con respecto al MR4 en el vídeo a continuación. Este es el MR4, un parlante que por su tamaño y características ha sorprendido a todo el mercado. Dentro de sus características, hablamos de 42 watts RMS, hablamos de una caja totalmente hecha de madera, un tweeter de seda, un parlante de 4 pulgadas y la posibilidad de ingreso de audio de dos formas. La tradicional, que es por el RCA y también, y esto es algo muy muy importante en este parlante, tenemos el ingreso de audio balanceado por TRS. Así que, hablamos de un parlante que tiene la posibilidad de dar una excelente calidad de audio, sobre todo por dos modos que viene de fábrica y como la marca lo ha pensado. Un modo es para el tema de estudio, para el tema de monitoreo en un lugar, digamos, profesional o semi-profesional. Y también tenemos un modo música si queremos escuchar algo de referencia en alta fidelidad. Estas son las características. Ah, sin antes mencionar que tiene la respiración trasera, a diferencia de muchos parlantes Edifier que la tiene adelante, por lo tanto, en este caso tiene una respiración de los graves en la parte trasera. Así que, esas son las características de este gran parlante Edifier MR4 y en la siguiente sección vamos a estar hablando un poco sobre cuáles son las cosas que más nos gustan o los valores diferenciales que tiene. Los valores diferenciales que tiene este parlante MR4, yo lo resumiría en tres puntos. El primero, yo diría que es su performance. Lo hemos probado y estamos maravillados de la precisión que tiene y el detalle que genera. Puedo describir que he podido escuchar detalles, texturas, tonalidades, sobre todo en las frecuencias medias y en las frecuencias agudas. Así que, si eres de disfrutar mucho los detalles de los medios y los agudos, vas a quedar maravillado con este parlante. Eso sí, voy a tener que decir que los graves, si bien cierto, son profundos y están, no podría yo decir que están totalmente logrados. Pero, eso está bien por el tamaño de la caja acústica y por las dimensiones de la bocina que este parlante tiene. Tampoco no podemos pedirles maravillas. No podemos pedirle, digamos, que pueda llegar a mayor cantidad de hercios hacia abajo. Por lo tanto, sus graves son los que debería tener, pero el punto fuerte de este parlante en su performance de sonido es los medios muy bien realizados y los agudos muy limpios y naturales. El otro punto de valor diferencial que tiene el producto es de que tiene la posibilidad de conectividad balanceada. Esto significa que si tenemos ya una interfase, tenemos un equipo semiprofesional o profesional, vamos a poder hacer la conexión. También, para todos los audiófilos que tienen un DAC o cualquier equipo con salida balanceada, van a poder usar este equipo a través de sus ingresos TRS. Esto, una maravilla para un producto como este. Y el otro punto diferencial que hace este producto, realmente una recomendación al 100%, es su doble modo de escucha. El modo música y el modo estudio de grabación. Por lo tanto, vamos a poder utilizar un solo parlante para poder escuchar nuestra música y también trabajar con ella. Para recapitular la idea y todos los conceptos que hemos hablado en este video sobre el MR4, quiero detallar y puntualizar algunas cosas. Primero, este es un parlante ideal para la persona que tiene un set de escritorio, un dormitorio, un lugar de trabajo, en el cual busca un parlante preciso, detallado, natural y que le encanta mucho el desarrollo de los medios y los agudos limpios y claros. Y que busca un bajo natural y balanceado también. Podríamos también recomendar este parlante para las personas que están buscando un parlante de estudio, un monitor de estudio y hacer su primer setup con su interfase, con su micrófono y hacer, digamos, una configuración semiprofesional o profesional en casa. Quiero detallar algo muy importante también. Hemos notado que este parlante se desarrolla mucho mejor en el campo cercano. Esto quiere decir que podríamos nosotros escucharlo a un metro y medio, a un metro de distancia, a la distancia de los brazos también y vamos a lograr su mejor performance. Por lo tanto, si eres de los que va a escuchar el parlante en un campo cercano de un metro, dos metros, a menos distancia, el sonido va a ser espectacular. Pero tú que estás buscando un sonido un poquito más expansivo o vas a escucharlo a una mayor distancia, de repente la marca Edifier tiene mejores alternativas. Y por último, quiero dar mi conclusión final sobre este MR4. Edifier, felicitaciones. Han hecho un trabajo espectacular. Realmente lo que han logrado en este parlante se nota su gran experiencia en la creación de bocinas y la tecnología que pueden colocar en ella. La precisión que se logra a este nivel de precio, el detalle que se logra a esto que nosotros llamamos nivel de entrada, es impresionante. Yo diría que ni siquiera podría pertenecer a los parlantes de nivel de entrada por el precio de repente, pero el performance por lo que uno paga es muy, muy, muy interesante. Les invito a que vengan aquí a la tienda. Tenemos aquí nuestro showroom en Lima, en la avenida Arenales, 2139. Y lo tenemos ya listo a la demostración. Vamos a estar muy contentos en que puedan ustedes escucharlo porque van a sorprenderse. Este ha sido el video de hoy. Denle like, síganos, pongan la campanita para que puedan ser ustedes notificados apenas nosotros lancemos un nuevo video. Estamos haciendo reviews, estamos haciendo tips sobre audio. Así que espero que nos apoyen aquí en el canal con sus comentarios, nos puedan apoyar con su like y la manito arriba. Algo final. Por favor, si tienen preguntas sobre audio, colóquenla que vamos a estar haciendo un próximo video sobre las preguntas que ustedes tienen con respecto al audio. Mi nombre, Walter Agurto. Hasta una nueva oportunidad. Chao.